¡Hola a todos! Bienvenidos. Hoy tenemos dos partidos, dos, tres partidos definitivos por la Copa Libertadores. Después estamos tratando a Neyro y después a la U de Chile, el primero en casa, luego le visita. La tabla está así y está complicado. Aceptamos que Jaguares nos viene a parar con la U de Chile y Neyro viene muy bien, viene el segundo. Y entonces ganó la final del campeonato de minas, así que ha salido campeón de la Copa de su región. Así que el año pasado fue octavo en la tabla. La verdad que es muy parejo el campeonato brasileño. Fíjense, entrar a la Copa Central teniendo 6 puntos. La verdad es una locura. Norma el equipo, por supuesto, pero vamos a ver los resultados. Empatamos en casa contra Temuco. Podríamos haber ganado, no tuvimos ninguna clara. Jugamos mejor, pero nos generamos. Y luego contra Unión Española de visitas. Sí, la verdad. Jugamos bien. Un partido parejo. Unión Española estaba ahí. De hecho, bueno, ahora cayó porque nosotros le ganamos, pero está muy, muy parejo. Primero está aquí, que con 18 está Católica, Colo Colo, Unión Española, Coquismo, que está teniendo un buen año. Y luego de Chile. Entonces, U está décimo. Sí, pero tiene un punto menos que nosotros del décimo tercero. Al primero hay 8 puntos nada más por ahora, así que todo por jugar. Todo por jugar. Y luego de mala táctica, de mala táctica. Bueno, ahora sí. Ahora sí vamos a salir porque Ferreira, Ramírez y Pardo. Sin sorpresas, Fernández va a jugar a titular. Están alternando con Fleita. Fernández está jugando bastante bien. Herrera, gan. Están al revés. Va a esa por izquierda. Barceló y Tello arriba. Tello está jugando muy bien. El gol del otro día le hizo Acuña. Está volviendo. Pero la verdad, Tello y Barceló están jugando bien. Están jugando bien. Y cuando están jugando bien, no hay que hacer los cambios. Por más que Oladín sea el tema territorial de siempre. Ya irá recuperando terreno el año largo. Pero Barceló y Tello han estado compartiendo muy bien la punta. Nada. Hay que mantener. 3-1-4-2. Juegan ellos. Haciendo un ritmo en la vida. Haciendo 6 millones, valen los 18 años. Así que algo debe jugar. Esperamos que Hawares no pierda por mucho con Universidad de Chile. Y nosotros, con un empate, estaríamos adentro. No Herrera, que saca la botella, que la busca y no puede. Gabriel. 3-1-4-2. Juegan ellos. Así que... Duelo de deformaciones bastante similares. Ay, 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 ay. Barceló que roba. Pero no puede definir. El partido sigue 0-0 el centro. Herrera que la busca. El número 4 que la quería. Pero no puede... No llega a meter el centro, en realidad. Quizás lo tiró. Pero no nos lo mostró en la jugada. Y Universidad de Chile, por supuesto, ya gana. Eh, no. No hay ninguna novedad ahí. Así que... Ese era un resultado que esperamos. Lo que queremos es, justamente, que no pierda por mucho, Hawares. Pero... Por acá... Por ahora, 28. El partido sigue 0-0. Diño que la tiene. Toca atrás para Ramírez. Abre para Gann. Si está solo... Ah, y estaba solo por la izquierda. Pero lo cambió muy bien para Barceló. El centro para Tello. Que lo tapan justo. Lo tapan justo. 28. El partido sigue 0-0. El centro que viene. Para Pardo que no podía. Ramírez. Diño. Uy, de Chile ya 2-0. Ojo con la diferencia de goles. Hay que tener cuidado. Siempre y cuando... Nosotros, a ver, con el empate estamos adentro. Así que... Tampoco preocupa mucho. Pero bueno. 3-0 ya. El partido acá está bastante parejo. Tenemos más la pelota. La verdad bastante malo el primer tiempo, sinceramente. Pedimos creatividad en el arranque. Gann no está teniendo un gran partido. Paesa tampoco y está amonestado. Así que me parece que el primer cambio va a venir por ahí. Después de esta jugada, evidentemente, Diño que saca la contra. Se viene Diño con la pelota dominada. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué toqué? ¿Qué toqué? ¿Qué toqué? No tengo nada. La jugada igual parece. Se venía la contra de Diño y toqué cualquier botón. La cagué. Básicamente. Baeza que roba. ¡Ay, ay, ay! Está amonestado. Me da un miedo. Diño Herrera. Sobre todo porque por afuera, cuando tenemos que marcar, a veces quedan un poco solos, ¿no? Los extremos. En esa línea de 5. Pero bueno, es normal. Con la táctica que usamos. Ferreira. Diño. Quiera cambia. Muy bien. Paraba esa. Que se viene. Tira. Muy bien. Al segundo palo para Barceló. Que toca atrás para Fernández. Centro para Tello. Otra vez. Lo tapan a Tello. Siempre hay una piernita, querido. Siempre hay una piernita. Van a entrar Veláez. Y Gan tampoco. Está jugando bien. Van a entrar Contreras. Me parece ahí. Está todo bien con Valeri. Yo lo quiero un montón. Pero no puede jugar con el Sala. Y Diño está jugando muy bien hoy en esa posición. Tello. No está jugando bien. Así que. Este cambio cantado. Va a Vladimir adentro. Y vamos a echarle más ganas. Quedan 20. Con este resultado. Estamos en la siguiente fase. Increíble. Con este resultado estaríamos adentro. Vamos a pedir más. Vamos a pedir más. 80 minutos. Dida que la tiene. Partido muy parejo. 4 a 1. Gana la 1 de Chile. Ediño. Que llega al fondo. Cuidado con esta. El centro que viene atrás. Pardo que saca. Fernández. Rodríguez. Rodríguez que toca para Jair. Jair para Otero. Cuidado. Otero que se mete. Uy, 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 uy. Probaba el Atlético Minero. El partido que sigue. 0 a 0. Pero vamos a meterle una pequeña pérdida de tiempo. No mucho. Con este resultado estamos adentro. Hay que aguantar, muchachos. En la portada. 90 minutos. Lateral en ataque de Ferreira. Amonestado. Tras suave, señor. Uy, sacan la contra. Qué mal que marcamos. Cómo tenemos un lateral en ataque y quedamos así. Ay, ay, ay. Borges que tapa. Por favor, muchachos. No nos regalemos. No nos regalemos. Vencemos un poquito. El centro que viene. Diño que saca. Rodríguez. Denny Jr. Zafamos. Zafamos. Y se va el partido, señoras y señores. En un grupo muy complicado. Un rival muy débil. Pero, a Mineiro le ganamos el de ida. Y empatamos el de vuelta. Estamos en la siguiente fase. Estamos en la siguiente fase. Increíble. Lo único que resta definir es si es primero o segundo. Pero ya estamos clasificados con ese empate. La Universidad de Chile nos tiene que ganar. Y Mineiro. Perder con Jaguares. Cosa que no va a pasar. Así que. Creo que. V de Chile va a ir a la Sudamericana. Y pasamos en la fase del grupo. Tres ganados. Cinco a cero. Cuatro a cero. Casi que no cuentan. Cuatro a tres al Mineiro. Y luego empatamos. El otro con Mineiro. Y con un de Chile. Jaguares que perdió. Hijo un solo gol. Le hicieron veinte. Nueve nosotros. Ocho del lado de Chile. Y Mineiro en la última. Vamos a ver. Cuánto les hace. Por qué juega de local. Eso puede ser. Feo, feo. Así que. Estando clasificados. Vamos a volver. A lo que es el Campeonato Chileno. Para hacer un partidito. Va a ser. Colo, colo. El 7 de mayo. Después de la finalización. De la fase del grupo. Las reglas. La segunda ronda. El sorteo. Es. El 15 de mayo. El 15 de mayo. El 15 de mayo. El 15 de mayo. Es por acá. Así que. Seguramente. Después de. Colo, colo. O en el comienzo. De la siguiente. El siguiente video. Vamos a meter el sorteo. Vamos a voltear el último. Con el Chile. No tiene mucho sentido. Qué pasó. Avanzamos. Un poquitito más. Y vemos cómo terminaron los otros grupos. Y todo. Antes del partido. Colo, colo. Aquí estamos para el segundo partido de hoy. Colo, colo. En casa. Tuvimos tres partidos. De repente nos olvidamos cómo hacer goles. Sinceramente. Igual no han sido más los resultados. En casa. Contra lado. Ex-italiano. 1-1. Luego de visita contra Curico. Sobre el final. Contreras. Un corner. Luego. Con suplentes. Visitamos a la U de Chile. En el grupo H. Empatamos 1-1. No da nada mal. Terminamos segundos en el grupo. Negro. Ha ganado el grupo. Creo que lo ha esperado. La verdad. Hubo una actuación. 12 puntos. 3 victorias. 3 empatos. Sin derrotas. Va muy bien. Pero. Me preocupó un poco la falta de gol. Hoy vamos a estar jugando contra Colo, Colo. Quiero. Quiero probar esto. Y lo vamos a probar en vivo. Vamos a. Modificar. Un poquito. La formación. Y vamos a salir así. A ver qué pasa. Porque. La verdad. Quiero que esto llegue un poco más al área. Pero. Tampoco quiero regalar. ¿No? Porque si no. No vamos a. A quedar medio. En bolainas. Eh. Tello. Se está terminando de recuperar. Va a ir Fleita arriba. Entonces. En este caso. Eh. Y Fernández va a entrar en la derecha. Después el resto del equipo. No hay mucha sorpresa. Borges. Esparro. Ramínez Pardo. Eh. Está descansando. Ferreira hoy. Fernández por la derecha. Baeza por la izquierda. Gan. Valeri. Herrera. Acuña y Fleita. Así que. Sin. Mucha más introducción. Vamos. Tiene partido. Y. Partido importante. El Colocolo está arriba. Necesitamos. Necesitamos descontar. Ellos tienen. Con esa formación. Del demonio. El Colocolo está arriba nuestro. No está arriba arriba. Pero está un punto por arriba nuestro. Así que. Estaría bueno. Sobre todo. A ver en casa. Bueno. Poder. Poder sumarle a tres. Y quedar. Por arriba de ellos. En la tabla. Pero bueno. Veremos. Veremos qué pasa. Se viene volado. ¿Qué? Se manda. Esa que termina cortando. No sé qué hace de este lado va esa. Pero bueno. Bienvenido sea. Se viene. Tengo que parar. Para Fernández. Fernández para Herrera. Linda. Herrera que mete para Fleita. Se viene el lagarto. Ay lagarto querido. Ay lagarto querido. Llegarán. La lleva puesta. El uruguayo. Que ganó en velocidad. Extrañamente. Para los que no saben. Tiene buena aceleración. Pero no tiene velocidad. El uruguayo 27 años ya. La tabla otra vez. Hay dos que se escapan. Esta vez y Quique con Católica. Y después atrás viene todo un grupo de equipos muy cerca uno al otro. Sinceramente. Perdón. Y tocó con Ramírez. Ramírez que la regala. Básicamente. Y Gómez. Que se viene y marca. Emiliano Gómez. La ley del ex. Obvio. Pero qué regalo. Qué regalo. Tenía pase acá. Solo estaba. Qué es lo que quiere hacer. Qué es lo que quiere hacer. Mira. Estamos jugando bien. Lateral ahora. El rebote que le queda a Vargas. Toca para Pizarro. Viene para Bustamante. El centro para Ramírez. Vean qué saca. Acuña. A ver. Viene Acuña. Está fleita. Acuña. Bueno. La larga Acuña. Esa que gana. Sin embargo. El rebote. Se mete al área. Y termina pateando despacito. Obviamente. Como siempre. Vamos a poner ofensivos ya. Necesitamos dar vuelta a esto. No lo puedo creer. Sinceramente. No puedo creer lo que está pasando. No puedo creer que estoy perdiendo este partido. Fleita. Que la baja para Pardo. Pardo que la tiene. Va a tirar el centro. No. Toca para esa linda. No patees. Por favor. Tira el centro. Para Herrera. Ahí el gol. Vea Acuña. Finalmente. Asistencia. Volviendo. Perdió el comienzo de temporada. Publición. Ahora. Entra. Y. Marca. El colorado. Pensé que iba a cabecear la Herrera. Pero termina cabeceando Acuña. Si señor. Contrapierna. Palo. Y adentro. Bien. Me gusta. Me gusta. No nos mandemos más que nada. Por favor. Se los pide. Por favor. Ahí. En el medio. Vamos a tener que hacer un par de cambios. Porque no. No estamos jugando bien. Vamos a darle unos minutos. Y bueno. Muchachos. A ver si se acomodan. Pero no estamos jugando. Estamos jugando bien. En general. Pero nos falta. Nos falta un poquito. Oh. Linda. Pelota para Herrera. Que llega al fondo. Por derecha. Va a tocar atrás para Acuña. Que define. Vladimir. Está de vuelta. Sí señor. Lo que necesitábamos. Vladimir. Está de vuelta. Sí señor. Dos a uno. Dos a uno. Y es el momento. Es el momento. Hacer un par de cambios. Van a salir los dos. No. Está bien. Está bien. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. Un apoyo. Está muy bien. Ahí está. El lateral. Baeza. Que va con Pardo. Pardo. Que toca para Baeza. Que tira al centro. Para Fernández. Que la baja. Y Vladimir otra vez. Sí señor. Está de vuelta. Acuña. Con su tercero. El partido. Me había dicho que. Nos estaba faltando gol. Y una de las razones. Era. Que Vladimir. No estaba. Y cuando volvió. El partido. No había vuelto del todo bien. Pero. Mirá la descripción que metió. Por favor. Vamos a meter los cambios. 3 a 1. El partido. Impresionante. Cuidado. Porque se viene. Colo Colo. El centro del área. Blandi. Que cada vez sea. 14 goles. Ya tiene. Bueno. De repente. Otra vez se complicó. Vamos a echarle más ganas. Está lindo el partido. Igual ellos partieron dos veces. No hicieron dos goles. Ahora de ponerse las manos. Querido Pardo. El lagarto. No están dando bien. Vamos a Tello acá. O Herrera. Me gusta Herrera. Porque es presionante. Así que. Vamos a poner a Herrera. Pardo. Que además. Está con un golpecito. Nada grave. Pero está con un golpecito. Pardo. Que va a sacar el lateral. Tiene para Cuña. Tiene otra vez para Pardo. No la pierdan ahí. No la pierdan ahí. Esa que cambia. Linda. Para Fernández. Que está totalmente solo. Ay. Vargas los corta. Otra vez. Fernández. Que la termina perdiendo. El rechazo para Ibarra. Cuidado. Porque se viene la corta. No. Vargas. Corta bien. El juvenil. Abre para Contreras. Viene para Pardo. ¿Qué hace ahí Pardo? Vuelve Pardo. Ya está. Ya pasó. Borges. Cuidado. Uy. Casi me da un infarto. Fernández. Que se viene por derecho. 80 minutos. Viene al medio. Para Vargas Linda. Solo Baeza. Por izquierda. Está marcando muy mal. Colo Colo. Baeza con el centro. Para Fernández. Sí. El gol. Sí señor. Me gusta. Esto de los carriles completos. Porque si bien llegan a la Liga. También vuelven un poco más. Que jugando al medio. Vamos a ver. Esto es el primer partido que lo hacemos. ¿Eh? Y hasta ahora. Salió bien. ¿No? Porque el centro de Baeza. Para Fernández del otro lado. Y el arquero que creo que podría haber hecho más. 4 a 2. Había dicho que no estábamos haciendo goles. Y de repente metemos 4. A Colo Colo. Además. Que venía arriba. Nos ponemos terceros con este resultado. A 5 puntos del segundo. Pero. No deja de ser tercero. Bueno. Igual. Todavía quedan 5. No nos vamos. Herrera que tira para Acuña. Vladimir. Por el medio. Hay superioridad numérica. Herrera que llega al área. Me gusta también. Porque los mediocampistas están llegando muy bien hoy. Hay el corte. Cuidado. Porque estamos mano a mano. Vargas que la tiene Ramírez. Se corta bien. Y se va a ir el partido. Va a ser victoria. 4 a 2. 3 de Vladimir. 1 de Fernández. Nada mal. Dejamos a Colo. Bolo sexto. Igual de nuevo. ¿No? Del tercero al noveno. Hay 4 puntos. Pero. También estamos a 5 puntos de Católica. Está ahí arriba. Iquique. Impresionante. Lo Iquique. El año pasado terminó abajo. Y este año. De repente. Se fue para arriba. Se fue para arriba. A Vergara. Buen jugador. Trajo un paraguayo también. Arriba. No veo grandes fichajes. No. El que sí está andando muy bien. Es Cuesta. Está cedido. Por tema de cupo. Estranjero. Y 18 goles. Y no se partió. Puede ser que. Haya ayudado bastante. Encima. Nosotros. No estábamos haciendo goles. Y Cuesta. No paraba de hacer goles. Quiero. De Curico. ¿Todo? Estás loco. Aparte Curico. Puede parar. Todo con todo el respeto del mundo. Recién ascendido de la segunda. Con todo fichaje. Ah. El año pasado. Igual vendió. Por buena plata. Así que. Puede ser. Puede ser. Federico Castro. Eber García. Miguel Tachira. Bueno. Puede ser que tenga plata. Pero. No te voy a vender a mí. Soy central. Surgo a titular. No hay manera. Me enchante. El club encima. Nada. Está loco. Bueno chicos. Lo que vamos a hacer es. Ah. Y esto me olvidé. Perdón. Esto lo tendría que haber hecho al principio. Por ahí ya lo habían visto. Salió el sorteo. De la copa. Jugamos con San Luis de Quillota. En la primera ronda. Está el décimo tercero. Bastante abajo en la segunda. Lo que vamos a hacer es. Creo que el año pasado hicimos esto. Vamos a hacer partido de vuelta. Si. Si pasamos. Hacemos la tercera ronda del mismo capítulo. O sea tres partidos. Para no hacer dos. Porque si no se hace muy largo. Si perdemos. Espero que no. Se supone que no. Haremos católica. Y ya está. Una. Y después. Ya en julio. Se viene la. Segunda ronda de la copa libertadores. Que se sortea el 15 de mayo. O sea. Ahora. Bueno. Lo vamos a poner al principio. El próximo capítulo. Y listo. Les mando un abrazo grande. Creo que ha sido. Un buen capítulo. Un empate con el Mineiro. Una victoria contra Colo. Con los cuatro a dos. Terceros en campeonato. Segunda ronda de la copa libertadores. Entonces. No puedo pedir mucho más. La verdad. Un abrazo grande. Y nos vemos siempre. Ah si puedo pedir algo más. Un me gusta. Chao. 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 Chao.